Saludos familia, ¿cómo les va? Les habla Erich Acón, psicólogo de la institución Generalísimo Francisco de Miranda. Espero estén bien. El día de hoy les voy a facilitar unos tips para padres, pero antes te invito a suscribirte al canal y darle a la campanita de notificación. Muy bien, la información a facilitar el día de hoy se trata de cómo trabajar la atención en clase y la desmotivación de escribir en nuestros hijos. Pero antes voy a traer el caso de una madre preocupada con el consultante y ella me lo relata de la siguiente manera. Textual. Hola Erich, ¿cómo estás? Tengo dificultades. Mi hijo le cuesta prestar atención en clase. Además no copia las tareas. He hablado con él en diversas situaciones y lo he motivado. Entonces él me dice, sí mamá, lo voy a hacer. Pero resulta que cuando vamos a ver los resultados, él me dice que le da flojera copiar. Además, yo he indagado por medio de especialistas y ha tenido problemas de aprendizaje. Y él me manifiesta, los especialistas me manifiestan que no refiere. Entonces estoy preocupada porque esto le está afectando el desempeño. Bueno, soy una madre divorciada. Hace dos años inicié nueva vida con mi pareja. Esta pareja me ayuda con mis hijos. Ellos lo reconocen como papá. Mi hija va bien en la escuela de 7 años. Mi hijo tiene 8 años. Este, esta situación me está agobiando y me tiene preocupada. Estoy perdiendo la paciencia. Quisiera que me ayudaras. Muy bien. Para yo darte respuesta en base a esta situación, yo te voy a indicar que en base a lo que tú me has dicho, ya que has indagado por especialistas, primero, estamos en una situación de un niño sano. Con una, digamos que con una desmotivación o el no ver atractivo el escribir. No le gusta. Como no le gusta, pues difícilmente presta atención en la tarea que tiene que realizar. Entonces, ¿qué pasa? Para trabajar esto que me estás planteando, yo te planteo tres tópicos. Primero, ayudar a desarrollar esto por la escritura de tu hijo. Segundo, ayudar a desarrollar una mayor tolerancia al aburrimiento. Tercero, ayudar a desarrollar la capacidad de ser constante. Muy bien. Ahora, como me lo recalcaste en un principio, que es una buena relación con tu hijo, la parte de ayudar a desarrollar el gusto por la escritura, la tenemos que tener un paso adelante. Pero ¿cómo la vamos a desarrollar? Por medio de juegos. Yo te voy a dar varios ejemplos. Por ejemplo, Si yo tengo un hijo que es muy dulce conmigo, con papá, me quiere, mamá me está extraño, estoy allí. ¿Qué hago yo? Yo le planteo que nos escribamos cartas. ¿Qué pasa? Cuando yo no estoy, cuando él no está, nos dejamos cartas. Por medio de esto lo insto a la escritura. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Que la escritura le parezca creativa. Bien sea porque pueda transmitir un mensaje, bien sea porque pueda recordar un mensaje, o bien sea porque sea creativo. Vamos a tomar el ejemplo de ser creativo. Si a mi hijo le gusta invertir historias, muchas historias, ¿qué hago yo? Le digo que me escriba cuentas. Los leo con él, me sorprendo, y lo disfruto. Yo estoy instando a escribir. Si mi hijo es aficionado a los viajes al tiempo, le digo, bueno hijo, escribe hoy que tú eres fulano del pasado, a fulano del futuro. Y lo hago escribir. Si a mi hijo le gusta ser detectivo, o buscar tesoro, bueno, hacemos mensajes, y buscamos pistas para llegar al tesoro. O sea, juegos, para escribir hay muchos, hay infinidades, pero aquí lo que importa es ingenio y la creatividad de papá y mamá. Muy bien. Por esto, por ejemplo, generamos la motivación a escribir. Muy bien. Para el segundo punto, ayudar a desarrollar una mayor tolerancia al aburrimiento. ¿Cómo lo hago? Voy a empezar con un ejemplo. ¿Cómo hacen los niños que están en una piscina, este juego, que dicen, vamos a ver que aguantan más, sin respirar bajo el agua? Y se mete, se sumerge y aguanta la respiración. A pesar de que es incómodo, lo hacen. Lo hacen primero porque hay una motivación, que es la competitividad. Y también desarrollan algo, que es la capacidad fulmural. Parecido ocurre aquí, con la parte de la tensión. Como me lo dijiste en este caso, pues, se distrae tu hijo. ¿Qué hago yo? Cuando, en esta situación, como estamos en la escritura, cada vez que, que hagamos un ejercicio de escritura, que yo esté allí, que yo esté acompañando, bien sea en la parte académica, o en alguna otra parte, que es entretenimiento, yo lo voy a retar. ¿Cuánto tiempo dura? Sin distraerse. Aparte, yo le voy a dar refuerzos sociales, un abrazo, una caricia verbal, una caricia física, un pasar un tiempo justo, ver una película, siempre los refuerzos, muy bien, para instar esto. Entonces, ¿qué hago con esto? Cada vez que yo le voy instaurando, esto, este reto, él va a ir desarrollando, esa habilidad, no aburrirse, y acentrar su atención, en la escritura. Y lo que vas a desarrollar, es una capacidad, atentiva. Muy bien. Pasemos al siguiente punto. A ayudar a desarrollar, a desarrollar la capacidad de ser constante. Esto es muy importante. Esto es más que todo para ti, para ti, papá y mamá. Muy bien. Cuando estamos frente a esta situación, lo importante es siempre, hablar con tu hijo, y decirle que, aunque es difícil, tú lo entiendes, y le das el voto de confianza, de que él lo va a lograr, de que él puede, y él se va a sentir bien, y va a intentarlo, porque lo estás intentando, de manera positiva. Pero también, quiero ponerte un ejemplo. Voy a usar este ejemplo. Imagina que tu hijo es una plantita, una plantita, y esta plantita va creciendo, pero esta plantita se va, se va torciendo. Entonces tú, como mamá, le quieres poner un soporte, y le pones otro palito aquí, para que se enderezca. Mientras, este palito aquí, la planta va a crecer, y se va a enderezar, ¿qué pasa? Este palito, requiere tiempo, aquí, para que enderezca la mata. Y así es igual con tus hijos. No esperes que en una semana, este soporte, va a hacer que esta plantita, crezca derechita, y funcione. Esto es un trabajo, de constancia y tiempo. ¿Y quién más que tú? Para esto. Si tú eres persistente, tu hijo va a ser persistente. Entonces tienes que respetar su tiempo. Y para ello, debe ser constante. Entonces, mamá, papá, vamos a, vamos a trabajar en nosotros mismos, para desarrollar, la tolerancia, la constancia, y los refuerzos. Porque esto también es de refuerzo, de motivación, para lograr la meta. Yo sé que, siendo, yo sé que una madre, un padre firme, y con una relación, con su hijo afectiva sana, va a lograr los cambios esperados. Bueno, sin más que decirte, espero que este estudio, de caso práctico, haya sido educativo. Además, si estás en una situación similar, pues ya tienes unos lineamientos, a seguir. Y si tienes alguna duda, algún caso parecido, o algo que, que, que te moleste, a nivel psicológico, pues déjamelo en los comentarios, y en un próximo video, te lo contestaré. Entonces, familia, me despido, deseándote, una semana, de tolerancia. Hasta luego.